Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Pero si mi cuerpo pide, calla, 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 calla boom 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 I want you in my room Let's spend the night together from now until forever Boom 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 I wanna go boom boom Let's spend the night together, together in my room ¡Gracias! ¡Gracias!